¿Qué onda chicos? Yo soy Geruki y en esta ocasión vamos a ver qué opinan los usuarios sobre el botón capacitivo del iPhone 16. Las opiniones de los usuarios sobre el nuevo botón capacitivo en el iPhone 16 son diversas y reflejan tanto entusiasmo como críticas. Aquí te voy a resumir las principales perspectivas, pero antes chécate esta solución en carga rápida que te traigo para dispositivos de Apple y otros que seguramente te va a servir. ¿Sabías que un cargador múltiple de carga rápida puede cambiar tu vida por completo? Chécate este cargador Ugreen 1 con forma de robot llamado Groovy, el cual es único, muy bonito y simpático, que además sirve como figura para tu setup estés o no estés cargando. La base es desmontable para una colocación flexible durante el proceso de carga. A medida que cambia el estado de carga, la pantalla TFT muestra más emojis. Cuenta con alta potencia de hasta 100W a través del puerto C1 o C2, perfecto para cargar rápidamente tu MacBook Pro, Steam Deck u otros dispositivos que requieran alta potencia. Puedes cargar un iPhone 15 Pro de 0 a 60% en solo 30 minutos. Equipado con 3 puertos USB tipo C y un puerto USB tipo A, puedes cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente, satisfaciendo las necesidades de los usuarios con múltiples dispositivos. Bien, ahora pasemos a las opiniones positivas, esta tenemos dos puntos, innovación y estética. Algunos usuarios valoran el diseño moderno que los botones capacitivos aportan al dispositivo, destacando que este enfoque podría ofrecer una estética más limpia y contemporánea en comparación con los botones físicos que incluyen pues sus antecesores. Funcionalidad en el botón de la cámara. El nuevo botón dedicado a la cámara ha sido bien recibido por algunos usuarios como un atajo útil para acceder rápidamente a la cámara, lo que puede ser beneficioso para quienes crean contenido en redes sociales. La capacidad de realizar acciones con diferentes niveles de presión también es vista como una característica interesante. En cuestión de críticas y preocupaciones, tenemos tres puntos. Incomodidad en el uso. Muchos usuarios han expresado que el botón capacitivo resulta incómodo, especialmente al tomar las fotos en formato vertical. Algunos consideran que es más práctico utilizar la pantalla táctil para acceder a las funciones de la cámara, ya que el botón puede ser difícil de manejar en ciertas situaciones. Falta de necesidad. Hay quienes argumentan que la introducción de este botón no resuelve problemas existentes y que no había una demanda clara por esta funcionalidad. Algunos usuarios sienten que Apple ha lanzado características que no son esenciales y que complican la experiencia del usuario. Problemas técnicos potenciales. Existen preocupaciones sobre la fiabilidad del sistema completamente capacitivo, especialmente si surgen problemas técnicos. La ausencia de botones físicos podría dificultar ciertas acciones en caso de fallos en el software o hardware. En conclusión, el nuevo botón capacitivo del iPhone 16 ha generado un debate entre los usuarios, destacando tanto su potencial innovador como las preocupaciones sobre su practicidad y utilidad real. Mientras algunos aprecian la modernización en el diseño, otros prefieren la seguridad y comodidad de los botones físicos tradicionales. ¿Tú dentro de qué grupo te encuentras? ¿Estás a favor o en contra de este cambio que hizo Apple en el iPhone 16? Déjamelo en comentarios. Si eres nuevo por acá, suscríbete y déjame tu like. Y nos vemos hasta la próxima.